La Iglesia de la Iglesia Y naranjos de brotes lustrosos En la primavera Todos ellos se cubren de flores En torno a la higuera Y la pobre parece tan triste Con sus gajos torcidos Que nunca de apretados capullos se visten Por eso, cada vez que yo paso a su lado Digo, procurando hacer dulce y alegre me acento Es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto Si él escucha Si comprende el idioma en que hablo Que dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol Y tal vez a la noche Cuando el viento agaricie su copa Embriagada de gozo le cuente Hoy a mí me dijeron hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!